Hola, soy Sebastián Quintanilla, cofundador de la tienda L'Office Cat Store. L'Office Cat Store es una tienda creada para los amantes de los gatos, en donde puedes encontrar accesorios de todo tipo, con diseño de gato, con formas de gato, y además todos los productos que necesitan los gatitos. O sea, son productos para los dueños y también para los gatitos. Para los gatitos tenemos alimento, arena, juguetes, etc. Y son productos para los cat lovers o para los dueños de los gatitos. Tenemos un montón de productos como ropa, bisutería, tazones, calcetines, de todo tipo de ropa. Bueno, este emprendimiento lo pensamos hace ya 10 años. De hecho, ahora en febrero cumplimos 10 años de que existe la tienda L'Office Cat Store. Lo creamos con mi esposa. Más que nada nosotros teníamos otro tipo de negocio antes y después nos cambiamos como el rubro de los gatos. A mi esposa le empezaron a gustar a todos los gatitos. Desde que me conoció a mí, le empezaron a gustar a los gatitos, principalmente por una gatita que yo tenía. Y a ella como que le gustó el tema de los gatos, era como una clienta de nosotros, que le gustaba comprar cositas con diseño de gatos. Y al final ella me dio la idea también de poner una tienda. Oye, podríamos probar con una tienda de cosas de gatos. Y claro, fuimos a un evento, empezamos a ir a ferias y nos empezó a ir súper bien. Y hasta el día de hoy estamos en lo mismo, ya estamos con tiendas físicas. Comenzamos incluso entregando en metro, entregando con la gente, de repente juntémonos aquí. Y ya después en ferias, en ferias de mall. Y después la gente te empieza a preguntar dónde está tu tienda. Y ahí como que nos empezó a picar el bichito de poner una tienda física. Mira, aquí puedes ver de todo tipo de accesorios, como llaveros, papelería, calcetines. Acá tenemos libretas, agendas, bisutería también vendemos bastante, collares. Figuritas. Y acá tenemos también estos bolsos. Se venden bastante, son bolsos con cierre, con varios diseños distintos. Todos de gatitos. Acá toda la tienda tiene cosas de gatos. Y también tenemos un montón de mochilas de diferentes tamaños, de diferentes diseños, con accesorios. Tenemos yo creo que alrededor de unas 12 modelos de mochilas distintos. Tenemos todo lo necesario para el cuidado de los gatitos. Desde alimento, arena, también tenemos fuentes de agua. Tenemos snacks, estos que son los churros, que son súper famosos hoy en día. Y un montón de otros tipos de snacks. Por ejemplo, tenemos alimento líquido. Y acá pueden encontrar collares. Y también pueden encontrar diferentes tipos de juguetes para tu gatito. Te invitamos a visitarnos en Julio Prado 765 Providencia. Y en nuestra página web www.lofiscatstore.cl